Bueno, no necesito decir su nombre, es la más caballero de Ixtepec. Bueno, Sunashi, ¿cuatro medallas internacionales? Sí, creo que sí. No, dos, cuatro, cinco. Cinco. Cinco, sí. La primera, a ver, descríbele a la gente cuáles han sido esas medallas, oro, plata, bronce y en qué país. En el 2006, mi primera medalla internacional fue en el 2006 en Curacao, en Curacao Antillas Holandesas, Panamericano Juvenil, bronce. 2007 en Ecuador, bronce panamericano igual, 2008 en Canadá, que fue mi mejor año. En Canadá a principios de 2008, Copa de Antioamérica, bronce y en Chile, Panamericano, plata en individual y oro en equipos, que fue mejorando mi marca ahorita. Órale. Bueno, mi gente, bueno, la gente del Istmo que ya conoce, ya te conoce Sunashi y siempre me preguntan, ¿qué está haciendo Sunashi? ¿Dónde anda Sunashi? ¿Con quién anda? ¿Qué está haciendo? Bueno, cuéntanos de lo que ha sido después de tu medalla internacional el año pasado. ¿Qué has hecho? Después de la medalla internacional me nombraron premio estatal del deporte y fue así como súper guau, ¿no? Pero de ahí pues he seguido entrenando, tuve un receso de como un mes, dos meses, por una lesión que tuve, pero ya gracias a Dios, ya en este año lo empecé con todo. Y mi última competencia fue el directivo para Centroamericano en el Comité Olímpico Mexicano en México y quedé clasificada para ir a la República Dominicana, el Centroamericano, que va a ser a finales de marzo, en un mes más o menos. Órale, así rapidito nos cuentas. ¿Pero qué hay detrás de estos pasos que nos acabas de explicar? Primeramente, quiero saber, bueno, la gente, quiero saber de tu lesión. ¿Qué fue? ¿Dónde te trataron? ¿Cómo sufriste? Fui a Tijuana a una competencia para Panamericano y en una mala caída me lastimó el cuello, pero pues ya sabes, no, así de que no me duele, no me duele y te aguantas, aguantas, aguantas hasta que ya no puedo aguantar más. Y fue así de que no, tienes una lesión muy fuerte, tienes que descansar mucho tiempo y fue así de que, fue mucho tiempo. Y pues sí, yo sentí así como, una dije, no, pues ya que acabo mi carrera porque, entonces dije, no, o sea, no puede ser. Pero pues yo andaba contenta porque dije, yo soy premio estatal de deporte, Panamericano Oro, entonces dije, no, pues sí, acabo mi carrera, pues ya ni modo, pero me tengo que cuidar, ¿no? Pero gracias a Dios descansé, este, descansé, me trataron en el Senado, de hecho también aquí fui un médico aquí en México, aquí en Ixepet, fue un médico, de hecho él me ayudó mucho, este, estuve viendo con los médicos, me trataron y todo, y estuve en rehabilitación y todo, y ya, ya regresé, regresé en enero a entrenar y pues gracias a Dios se dio, se dio ahora el selectivo. Se dio, la verdad, la verdad, la verdad, yo pensé, la verdad yo tenía de que, no vas a clasificar porque tienes 20 días entrenando, de hecho 20 días exactos entrenando, no vas a, no, creo que más, no vas a clasificar, yo tenía la idea, no vas a clasificar porque tienes un poco entrenando y el nivel es muy fuerte, ¿estás acuerda? Pero pues a Dios gané y me quedé así, ah, qué bien, y pues voy al centro ahora. Oye, Sunashi, te repones fácilmente de una lesión, hablándolo así, ¿no? Porque eres tan fuerte, eres tan triunfadora. Ahora sí que de fuerza para vencer cualquier, este, lesiones. Pero aparte de eso, ¿qué te motiva a continuar en esta brillante carrera tan excelente? ¿Hay alguien atrás de ti o en qué te inspiras? Ah, hijo, pues, el primero cuando yo entré era así, que quería ser karateka, ¿no? Y, bueno, mi inspiración principal es ir a un mundial, ¿no? Ir a un mundial y, bueno, yo fui a uno, pero ir y ganar, ir y ganar, porque eso es lo que todo atleta sueña, ¿no? Pero a mí lo que me inspira mucho es mi familia, mi familia me ha apoyado, como no tienes idea. Gracias a Dios me encontré buenos entrenadores, los que están aquí detrás de nosotros, el entrenador que estoy en México, no tienes idea de cómo me apoya él, el cubano me apoya impresionantemente y me ha levantado de nivel. Estoy de acuerdo que 20 días para ganar un nacional así como que, entonces, no, 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 impresionante. Y me apoyo también, y a esas alturas me apoyo mucho en el que ojalá y todo lo que yo haga le ayude a los niños de acá, le ayude a todos los niños, no nomás de karate, pero que a todos, si ella pudo yo también puedo, ¿no? Porque yo veo mucho nivel acá, pero como que no se la cree mucha gente, pero sí se puede, sí se puede. Llegas y cuando yo invito a ser favorita, se olvidan de que eres de Oaxaca, pero yo no me voy a olvidar. Entonces, yo sé que ellos pueden y pueden ganar, pues, y pueden ser grandes. Y ahorita me inspira mucho eso, que los niños vean que yo puedo y que ellos también van a poder, pues.